La primera invitada 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 nacional en las provincias. Nosotros tenemos 24 jurisdicciones. ¿Qué piensan que debería tener Santa Fe en ese ranking? Uno dice provincia importante, sojera, aporta la retención. Bueno, en ese ranking de 24, busquen, 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 allá abajo estamos 20. Otra vez. Otra vez. Entonces digo, no hay un Santa Fe, sino una Santa Fe en esa mesa de decisión que haya, reitero, alzado la voz en el sentido respetuoso de bregar por los intereses de nuestra gente. Tres temas que ya a simple vista surgen, bueno, que decirles que entre las escasas obras públicas no está el puente Santa Fe-Santo Tomé, otra vez más. Más allá, bueno, sí, esto último, otra vez desde 2007, ¿no? Esa promesa incumplida. Mencionaste tres puntos que son fundamentales. Obras para Santa Fe es fundamental. La provincia estaba en el puesto 23, si no me equivoco, en el presupuesto anterior. La buena es que subimos dos, pero... En vez de 23, 20. Ya nos damos en promoción. Claro, pero... Y además con, bueno, con supuestamente la relación que existe entre el gobernador y el presidente de la nación, que auspiciaron su lista, etcétera, etcétera, pero... Mira, te lo muestro de otra forma, lo de la obra pública Santa Fe, por su poderío económico, aporta el 10% del presupuesto nacional. Bueno, vuelve 2,7. O sea, cada día que mandamos, van a volver 2,7. Eso es un federalismo invertido. Antes hablábamos también de este tema, ¿no? Puede ser que el interior del país solvente a la capital federal es absolutamente al revés de como debería ser. Tuve una pregunta más política, analizando también el panorama de elección. En la lista que vos encabezás está el equipo de Miguel Ischel, normalmente los ministros, salvo, bueno, Pujaro, que fue con el radicalismo en su decisión nacional, y la reconfiguración también del frente. Algunos propusieron en algún momento un frente de frentes amplio, con el PRO, con todo lo que sea, frente al peronismo. ¿Qué visión tenés vos particularmente de, más allá de esta elección y de que la decisión del frente está tomada claramente, pero de empezar a pensar nuevamente o retomar los caminos de un frente que incluya todo lo que no es el peronismo? Yo diría, depende para qué es esa unión. Si es simplemente para ir en contra de, ya vimos los resultados muy malos del gobierno de Macri. También era una conjunción de gente en contra de, y la verdad que gobernaron horrible, gobernaron muy mal. Ahora, si la unión es con un programa de trabajo, con valores éticos compartidos, con un objetivo que trascienda el mero hecho de ganar una elección. Ahora, lo que hemos visto en estos rejuntes en contra de, es que todos los temas importantes, estructurales, después le impide sentarte a la mesa para trabajarlos. Porque digo, si mi función es unirme con él en contra tuya, y después tenemos que pensar la educación de los próximos 10 años, el incentivo a la producción armando una matriz productiva potente y eso te implica modificaciones. Si todo lo que hicimos él y yo es trabajar en contra tuya para destruirte, ¿cómo después te sentás en una mesa a encontrar acuerdos? Entonces yo digo, está bien unirse, está bien que vayamos juntos con votos. Ahora, no me gusta la idea de hacerlo solo para el día siguiente haber dicho, maté a mi adversario, porque hemos visto muchos muertos que hoy gozan de buena salud. Malas experiencias. Sumo una más que tiene que ver con esto que en algunos casos se denomina el porteño centrismo. Ayer le preguntábamos a Leandro Busato, diputado provincial, y él decía específicamente un país pensado así como está, que tiene atención solamente en Capital y en el AMBA, es inviable. Y hay que repensar eso. ¿Coincide a grosso modo con esa visión? Sin duda, es un tema, te diría, histórico. Somos un país federal en el nombre de nuestra definición política, pero somos unitario en gran cantidad de decisiones. Y la verdad que creo que... No solo económicas como la que recién mencionabas, sino... Te digo unas económicas, pero también de entendimiento de la identidad. Fernández tiene un gabinete con, creo que son 19 ministros ahora, de los cuales solo dos no son de Buenos Aires o de Capital Federal. Esa ubicación absolutamente macrocefálica respecto de la capital hace que no entiendas a la realidad del resto del interior del país, que es muy rica, es muy diversa. Fíjate que tan diversa es dentro de la propia Santa Fe, porque en el fondo, ¿qué tiene que ver un general obligado con Benautuerto? Y sin embargo, somos parte de la misma provincia, pero hay un entendimiento federal. A nuestro país le falta, quizás sea parte de responsabilidad de quienes estamos en el interior, no tener una presencia más activa en Buenos Aires, ¿no? Donde, vamos a decir, una vieja frase de un tango que el que no llora no mamá. Y quizás al interior, y a Santa Fe en especial, le falta estar presente en Buenos Aires, en los lugares, en las mesas porteñas donde las cosas se deciden. Una más, y ya que mencionaste el gabinete de Clara, hay dos que no son porteños o de Lamba y hay dos mujeres solamente. Hubo en los últimos días un debate intensísimo dentro del feminismo, algunas posturas que decían que renuncie Gómez Alcorta, otras posturas que decían, ¿cómo va a renunciar, que se quede ahí? ¿Cuál es tu postura como feminista, como política? No quiero echarle ni a la ministra Gómez Alcorta, ni a las mujeres feministas, la responsabilidad de lo que pasa. Porque en todo caso, sí es una responsabilidad de Alberto Fernández y de su entorno haber traicionado su palabra. Y en todo caso, las mujeres que forman parte de ese espacio político, bueno, vaya malestar que tendrán interno y en todo caso, respeto que no lo manifiesten. Está muy mal lo que hizo, está espantosamente mal, porque en la vida somos varones y mujeres y debió haberlo respetado en el gabinete, más aún cuando alguna vez golpeó la mesa diciendo, se terminó el patriarcado. Se ve que se equivocó y su propia decisión así lo muestra. Clara, muchas gracias por unir. Un gusto tenerla noté. Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes. La última, cortita. Ha recorrido mucho la provincia, ¿vas a seguir con ese norte para de aquí más, para las generales? Justamente sigo por el norte. Lunes, martes y miércoles vamos a estar en San Cristóbal, en Vera y en el departamento del 9 de Julio. Hoy acá, departamento de Capital, estuviste en Santoto, en Sauce. Hoy en Capital, en Sauce y en Santoto. Sí, la verdad que nos parece indispensable. Y además me alegra mucho porque acá al lugar donde voy ya estuve y lo conozco y así seguir haciendo. Gracias por unir. Gracias a ustedes. Un gusto tenerte. Gracias.